El pasado viernes se le sometieron cargos en ausencia por fraude a Alice Granel, productora del evento Joyuda Fest 2014. Se alega que Granel timó a varios comerciantes de la zona suroeste. Luego de que su nombre sonara en los medios de comunicación, la mujer, a quien la policía no había podido localizar, finalmente se entregó a la justicia. Ella indica que la prensa vio que se estaba buscando y ella fue allí al tribunal para entregarse y que se le licenciara la orden de arresto. Es decir, la manera de ella era cooperadora, sabe, en todo momento, inclusive nos esperó allí en el tribunal para licenciar la orden. No hubo ningún problema con ella. Sin embargo, la productora no fue ingresada a la cárcel, ya que consiguió a través de un fiador privado los 14 mil dólares de fianza que se le impuso. Pues ella tenía varios casos de fraude, esta apropiación ilegal, ¿verdad? Porque ella iba a hacer una actividad para los niños de síndrome de autismo. Sin embargo, esta se llevó el dinero y no hizo de dicha actividad. Y adicional a eso, pues, unas cuentas que tenía que la cerró. Y defraudando así a las personas que confiaron en ella. La vista preliminar está pautada para el 12 de agosto. Para Noticias Wole 12, les informaron Frankie González y Meilina Andújar.